El Departamento de Justicia le pidió a un juez de la Corte de Texas que levante el bloqueo a la implementación de las acciones ejecutivas sobre inmigración. El gobierno solicitó la suspensión al mismo juez que impuso el bloqueo y al mismo tiempo le notificó que apelara a su decisión. Alfonso Aguilar, abogado republicano y ex alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, cree que no será fácil. El conseguir la suspensión del propio juez que emitió el interdicto va a ser muy difícil, casi imposible. Es muy difícil realmente conseguir una suspensión en derecho, es muy difícil conseguir una suspensión de sentencia como esta. O sea que yo creo que ahí no van a prevalecer. Pero donde sí tienen oportunidades es con la apelación, porque además van a pedir que se resuelva de una manera expedita. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo este domingo a CBS que su demanda y la de otros 25 estados llegará hasta las últimas consecuencias. Al mismo tiempo, el presidente Obama advirtió a los gobernadores que sus estados se verán afectados si el Congreso no aprueba un presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional. El secretario de ese departamento dijo que más de 100 mil empleados se quedaron.